La señora Kenia López-Rabadán, senadora, adelante hasta por dos minutos. Muchas gracias, doctor. El pasado 24 de octubre se remitió a la mesa directiva el acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos por el que se cita a comparecer a la titular de la CNDH, a la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, ante el pleno de este Senado de la República. Tiene 10 días esta comunicación remitida a la mesa, presidente, y toda vez que ya se han resuelto los acuerdos de este día, y entiendo que había un acuerdo en la mesa directiva para que este tema se abordara el día de hoy, porque así fue mencionado a una servidora por los representantes del grupo parlamentario, yo quisiera dejar asentado públicamente que seguimos a la espera de que este acuerdo se ponga en consideración del pleno y que, por supuesto, podamos argumentar a favor o en contra del mismo, pero sobre todo que le demos certeza a los mexicanos a propósito de esta comparecencia, que por cierto ha sido tema de distintos medios de comunicación y que están a la expectativa, siendo justo unos medios para que el legislativo pueda llegar a los ciudadanos, están a la expectativa de saber la definición de este acuerdo. Sin más, agradecerle el uso de la palabra y solicitarle la precisión de si se va a votar el acuerdo en comento y, en su caso, cuándo para tener todos en México este dato. Muchas gracias, doctora. Gracias, senadora.